Seguro que Roberto Centeno nos da una clase magistral de todas estas cosas y además precisamente porque están comprometidos para todo el sector público. O sea, solamente el 39% de las cifras reales que nos puede dar Europa en este momento, de esos 150.000 millones, como nos va a dar 70.000 primero y luego ya veremos a ver si nos da el resto, pues ustedes saquen las cuentas. Pero es que desgranándolas un poco a lo que tenemos que pensar que a las empresas se nos está ayudando cero o nada, cero o nada, porque los ERTEs, era una de las medidas que se estaba utilizando, se prorrogan y lo que estamos es prorrogando todavía la decadencia de las empresas que tenemos durante todo este año en el cual ha caído absolutamente, bueno, ya no hablo de la creación de empleos, sino el mantenimiento de las mismas empresas, probadillo, que el cierre, los ERES y los ERTEs que se van a convertir en ERES y en concursos voluntarios o concursos necesarios se están disparando en estas fechas. Prueba de ello que ahí tenemos las grandes, el sector bancario, como está ajustando y prueba de ello que tenemos ahí las grandes empresas que en este momento existen en España, como están planteando ya los ERES directos, los ERES directos, que no son ERTEs, repito, ERES directos, y la pequeña y mediana empresa pues encuentra una quiebra total. Los autónomos hay una destrucción absoluta de puestos de trabajo, o sea, ya el autónomo no va a contratar, con lo cual necesita ayuda, pero ayuda directa como se está haciendo en el resto de Europa. El resto de Europa se está ayudando directamente al empresario, no se está comprometiendo 85.400 millones de los 150.000 millones directamente en el sector público, no, va al sector privado, los que generan empleo, porque si usted me dice que usted está generando empleo porque está contratando públicamente a 15.000 o a 20.000 o a 30.000 personas, lo que está generando es una deuda a los ciudadanos, señores. Lo que está creando es una deuda...